Se la vea, que de barruya no va, y ninguno se la vea, la vea. Yo cerro el abrazo pa' no matarla, cerro los ojos pa' no llorar. Te quiero ser débil y perdonela, te abrió la puerta de mar en mar. Vente mujer mala, vente de mi vela, ruega lo mismo que una maldición, que a ti me permita que a ti me viena, a que tu querer es tu querer en paz y comer la traición. Te quiero ser débil y perdonela, que de barruya no va, y ninguno se la vea. Que de barruya no va, y ninguno se la vea. De solos negros, zarcillos finos, que allí de cara, cuando sale el rey, ya que ya que ya que ya, de barruya no va, y ninguno se la vea. Cuando se marchaba, no intento mirarla, ni voz supe mío ni le digo adiós, entornó la puerta, sin pa' no llamarla, se lavó las uñas, se lavó las uñas en el corazón. Que de barruya no va, y ninguno se la vea. Que de barruya no va, y ninguno, no ninguno, ay, 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 ay. Ay, ay, se la quieren.